Ok, en su libro de texto, página 109, si no recuerdo mal. 108, entonces está la evaluación diagnóstica y dice, escriba B si la afirmación es verdadera o F si es falsa, justifique su respuesta si es falsa. Entonces dice, una ecuación es la igualdad de dos expresiones algebraicas, verdadero o falso. Es verdadero, maestra. Ok, una ecuación de primer grado con una variable es aquella que tiene solo un elemento. Una, dos, verdadera o falsa. Bueno, entonces completan la idea y me dicen, a ver. Ok. Ángel Sosa, encienda su cámara. Gracias. 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 A ver. Dice una ecuación de primer grado con una variable es aquella que tiene un solo elemento. Vaya. Quieren hagamos aquí. Vaya. Yo creo que es falso, maestro, porque siempre incluye sumas y restos, entonces por ende no sería un solo elemento. ¿Esta tiene un solo elemento? Ajá. ¿Pero esta? ¿O esta? No, tiene más de un solo elemento. ¿Tendrá un solo elemento? ¿Para qué no va? Entonces falta. ¿Por qué no necesariamente? No. ¿Por qué no necesariamente? No. 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 Ahora, por la C. ¿Dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen la misma solución? ¿Verdadero o falso? equivalentes es que tienen algo o sea la solución es la misma pero no son las mismas expresiones porque vaya si usted dice x más 1 igual a 0 a decir 3x más 3 igual a 0 la solución para esta para esta sería x igual a menos 1 la solución de esto sería x igual a menos 3 sobre 3 esto es menos 1 entonces esta expresión de acá con esta de acá no son lo mismo su respuesta o sea donde ha de 0x ahí sí entonces ¿verdadero o falso? verdadera ok maestro la última es falsa porque la respuesta sería 10 en esa situación bueno habría que resolver sería 2x menos 5 igual a 15 igual a 15 entonces sería 2x igual a 15 menos 5 vamos a ver si sería positivo sí entonces sería falsa mira falsa y esta sería la justificación bueno bueno la parte 2 es así suelvan ustedes porque es de cuestiones lineales entonces suelvan esta y el resultado lo van a encontrar en cualquiera de estas en cualquiera de estas entonces con una línea tienen que unirlas bueno entonces trabaja en la parte 2 muchachos Ángel Sosa encienda su cámara gracias Tienen su cámara, jóvenes. Tienen su cámara, jóvenes. Tienen su cámara, jóvenes. Tienen su cámara, jóvenes. X igual a 11. Tipo de expresión lebraica, binomio. ¿Por qué? Tiene una expresión. Si solo tuviera la X sería un monomio, pero como está este 5, es un binomio. Grado del polinomio. De grado 1, ¿está completo? Sí. ¿Ordenado? Sí, porque está de mayor a menor. Entonces, sí. Entonces, voy a completar el segundo. Dice, tipo de expresión lebraica sería trinomio. El grado es de 2, sería el del más elevado. ¿Completo? Sí, también. ¿Ordenado? Sí. Entonces, lo mismo hagan con los otros dos. Con esto, ¿no? Ya terminé, profe. Ok, entonces vamos a esperar un poquito a los demás. No sé si ya todos terminaron la parte 3, muchachos. Sí, pero acá. Ok, ¿y este cómo le digo? ¿El tipo de expresión lebraica? A ver. Sí, ¿qué grado está? ¿Completo? Sí, va. ¿Ordenado? ¿Estará ordenado eso? No, porque está todo revuelto, menor y mayor. Para el último, ¿qué grado, qué tipo de expresión lebraica es? Es trinomio. 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 ¿Grado? Dos, tres. 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 Sí. Tres. Miren. Este es el que lo hago. Entonces. ¿Ahora está completo? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. No, no está completo. Porque miren, está X a la 3. Y sigue. Más 2X al cuadrado. Y después tiene menos 1. Para que estuviera completo, tendría que estar así. X a la 3. Más 2X al cuadrado. Y aquí sería más 0X, miren. Menos 1. Pero en este caso no está. Sí. Entonces, parte 4, miren. Marque con una flecha la factorización correcta de cada polinomio. A ver, para el primero, ¿cómo lo haría? O no en resueltas expresiones así. ¿Jóvenes? 5X al cuadrado más 7X. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sería esa, miren. Porque esta X. Esta de acá. Con esta está en común. Entonces, se puede factorizar esa X. Entonces, la factorización correcta sería X por 5X más 7. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, completen lo que faltan, muchachos. Sería la parte 맞て. ¿Qué es lo que pasa? Sería la parte pointada. Y ya está haciendo X. ¡Aución! No. Voy a vender porадно. Gracias. 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 Aquí miren, dice, compruebe cuál de los valores asignados a la variable cumple la igualdad. Entonces, para la primera miren, me dan b igual a 3 y b igual a menos 3. Entonces, ¿qué se hace acá? Se sustituye, sería 3 para b igual a 3b. Eso sería 3 por 3. Donde va a b, voy a poner 3, más 1, todo esto igual a 3 por 3. Entonces, 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces, sería 3 por 10 es igual a 9. Entonces, 3 por 10 es 30. ¿Y 30 será igual a 9? No, entonces b igual a 3 no cumple. No cumple b igual a 3. Ahora, vamos a hacerla con b igual a menos 3. Entonces, donde va a b, vamos a poner menos 3 y sería 3 por menos 3 más 1 igual a 3 por menos 3. Entonces, este 3 se sigue copiando. Aquí sería 3 por menos 3 en negativo 9 más 1. Aquí sería 3 por menos 8. Pero, ah. Equivoqué la expresión. 2b menos 15. Sí, eso estoy viendo. Sería 3b menos 15. Entonces. 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 aquí me faltó arrastrar este menos 15. Entonces. Aquí me faltó arrastrar este menos 15. Aquí el miembro izquierdo ese sí se mantiene. Pero aquí sería. 30 es igual a 9 menos 15. Sería. Menos 6. Pero 30 no es igual a menos 6. Entonces para b igual a positivo 3 no cumple. Ahora probemos con b igual a positivo. Bueno, negativo de un menos. Negativo 3. Sería. 3. Por 3. Menos 3. Menos 3. Más 1. Igual. A 3. Por menos 3. Menos 15. Entonces. Este 3 se sigue copiando. 3 por menos 3. Menos 9. Menos 15. Sería menos 8. 3 por menos 8. ¿Cuánto es? A ver. 5. 3 por menos 8. negativo 24 entonces miren B igual a menos 3 esa sí es solución entonces si la cumple esta para el ejercicio A este entonces realicen lo mismo para el para el B gracias Gracias. 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 ¿Por qué se apaga la cámara? Alexa Ángel Sousa Ángel Sousa creo que no está entonces ¿Qué? ¿Determinaron el B? A ver cuál cumplía la igualdad Si quieren hagámoslo entonces mi expresión es 9X más 4 aquí ven 9X más 4 igual a 5 por X menos 4 y los valores que me dan es X igual a 9 o X igual a menos 6 entonces donde va X primero vamos a probar para X igual a 9 entonces sería 9 9 por 9 más 4 igual a 5 por 9 menos 4 entonces 9 por 9 es 81 y ahí 5 9 menos 4 solo sobrevive 5 81 más 4 es 85 y 85 es igual a 25 joven es la misma es la misma es la misma o o es la misma la que no va entonces X igual a 9 no cumple muy bien entonces ahora probemos con X igual a 6 a menos 6 ¿qué le dijo él? no había acabado se gozó todo había leyera no no había hecho nada nada miren probando sería 9 por menos 6 ¿cuánto es? a ver negativo 54 bien negativo 54 a ver vamos a ver menos 54 más 4 igual a 5 menos 6 menos 4 es menos 10 entonces menos 54 más 4 se restan serían menos 50 y 5 por menos 10 sería menos 50 entonces X igual a menos 6 si cumple hola profe ¿cómo está? me dijo que viniera y porque se me puso la hora ¿cómo está? la hora pues voy a 6 6 y 5 6 7 8 7 7 8 Ok, miren, aquí ve, cuestiones cuadráticas. Vamos a ver. Pepe, no vamos a hacer los últimos ejercicios. De tarea. Ya que... Sí, de tarea. Entonces... Gracias. 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 Igual a cero. Pero aquí ahora entramos con ecuaciones cuadráticas. Es decir, de la forma x al cuadrado más bx más c igual a cero. Entonces, miren. A ver, pregunta muchachos. En las ecuaciones lineales, ¿cuántas soluciones podíamos tener? ¿Cuántas soluciones había? A ver. Dos. Vamos a ver. Joan dice que dos soluciones. ¿Alguien más? Berenice y Alex, ¿qué dicen? ¿Cuántas soluciones? ¿En las lineales? Una. A ver. Alexa, Rosales, ¿cuántas soluciones creen? Que solo son las soluciones. Ok. Entonces, la respuesta correcta es solo una, muchachos. Porque son lineales. Ahora, en las cuadráticas. Las cuadráticas, pues ya cambia un poquito la situación. Porque a veces pueden ser repetidas. O no. O pueden ser dos. Entonces, ahí ya dependería del tipo de ejercicio. Entonces, mira. Dice. Observa, observa y responda. Las dimensiones de la pantalla de un televisor escandada en la imagen. ¿Cuál es el área de la pantalla en términos de X? A ver. Si quieren. Acordémonos de, vaya. Una pantalla va. O sea, su pantalla de televisor. Por la imagen es como un rectángulo. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? Es largo por ancho. Entonces. Largo por ancho. Entonces, yo en mi, eh, esto queda, eh, queda criterio de cada quien. El ancho, yo lo voy a tomar como X. Y mi largo. Lo voy a tomar como X más 8. ¿Sí? Entonces, eh, la expresión sería. Por aquí. El área. Para este sería. X más 8. Bueno, X por X más 8. Y esta sería mi área. ¿Sí? Entonces, aquí, miren. Sería X. Por X más 8. Y pues sería centímetros. A ver, centímetros así o centímetros cuadrados. A ver. Centímetros por. Son cuadrados. Porque miren. Este, este de aquí está dado en centímetros. Y este de acá. Centímetros por centímetros. Y además es una área. Son centímetros cuadrados. Y después dice. La siguiente. Si el área. De la pantalla es 660 centímetros. ¿Cuál es la ecuación en términos de X? Que determine el área de la pantalla. A ver. ¿Alejandro? ¿Qué dice? ¿Cuál será? No lo escucho, Alejandro. Anímalo el audio. Creo que tiene mal el micrófono. Bueno, voy a preguntarle a Greicy. A ver, Greicy. ¿Cuál cree que sea la expresión, Greicy? No sé. A Jennifer Lucero. Que hasta ahorita encendió cámara. A ver. Para la parte. Acá, a ver. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál cree que sea? A ver. ¿Toyola y Gabriela? Dice. Si el área de la pantalla es 660 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la ecuación en términos de X? Que determine el área de la pantalla. Entonces. Ya esto ya lo habíamos definido. Ahora, estamos hablando de la misma área. O sea, que esa área va a ser igual a esta misma área. Esto lo vamos a llamar área 1, si quieren. Y esto, área 2. Una está dada en términos de X y la otra en un número. Entonces, sería. Aquí, ven. Aquí lo voy a hacer. Que vea un poco más. De nada. Sería X. Por X más 8. Igual a 660, ven. Y eso sería todo. Esto sería la expresión. Y eso sería. Entonces, aquí sería. X. Por X más 8. Igual a 660 centímetros cuadrados. Ahora, si yo les pregunto. ¿Determina el valor que satisfagan. De X que satisfagan es igualdad. A ver. ¿Puedo decir. Lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Miren. Para hacer eso. Bueno. Yo voy a realizar mejor. Sería. Aplicar distributiva acá. Miren. Este. Este. Y este. Es decir. Quedaría. X cuadrado. Más 8X. Igual a 660. Entonces, sería. X al cuadrado. Más 8X. Siempre. En una ecuación cuadrática. Todos los términos. Tienen que quedar a un mismo lado. Sería menos 660. Y igualada a cero. Entonces, aquí miren. Aquí es donde se comienza a resolver. A ver. Entonces, yo como. No me la voy a. No. Voy a. No lo voy a hacer por tanteo. Ni por. Ni por. Vamos a ver. Tanteo simple. Ni especial. Sino que lo voy a hacer por la fórmula general cuadrática. Que es. Menos B. Menos 4. A. No. Aquí es mentira. Aquí estoy mal. Menos B. El cuadrado. Menos 4. A por C. Sobre. 2 por A. Ahora. ¿Quién es B? ¿Quién es A? ¿Y quién es C? Bueno. Partimos de acá. De esta expresión general. Entonces. Aquí ve. Coeficiente de. De X. De A. Bueno. De. A. Viene a ser el término. El coeficiente principal. En este caso es 1. B. Viene a ser 8. Y C. Viene a ser menos 660. 660. Entonces. Si nosotros sustituimos. Sería. X. Igual a. Menos 8. Menos. Bueno. Aquí sería. Más o menos. Y sería. 8 al cuadrado. Bueno. Menos 8. Todo esto al cuadrado. Menos. 4. Y. A vale 1. C vale. Menos 660. Sobre. 2 por 1. Entonces. Resuelvan. Esa. Lo que está dentro del radical. Pero Femi se me puso la pantalla en negro. Permítame. A ver ahí. ¿Tienes que no lo vamos a hacer acá? Para un mejor orden. Entonces. X. Igual a menos B. Más o menos. La raíz. De. Cuadrado. Menos 4. A por C. Sobre. 2A. Donde. A. Es igual a 1. B. Es igual a menos 8. Y C. Es igual a menos 660. Entonces. Como ya queda poco tiempo. Va a quedar de tarea. Entonces. ¿Qué van a hacer aquí? Miren. Este más o menos. Puede que. Ustedes lo vean ahí un poco. Entonces. Para la primera solución. Sería. Menos B. Más. La raíz de B cuadrado. Menos 4A por C. Sobre. 2 por A. Esa sería la primera solución de X. Para la segunda solución. Sería. Menos B. Menos. B cuadrado. Menos. 4A por C. Sobre. 2A menos. Entonces. Copien esto. Y en eso. Les tiene que salir. En esta. Utilicen decimales. Porque. Acuérden. Cuando en área. Si. Se utilizan. Se. Trabajan con aproximaciones. Entonces. Esta sería la tarea. Me voy picando a la tarra. Ya terminé maestro. Bueno. Entonces. Los que ya copiaron. Nos vemos. Esto ha sido. La clase por el día de hoy. Muchachos. Adiós. Adiós. Gracias.